No siempre me había gustado. De hecho, ligaba la Navidad con un sentimiento de tristeza y la trataba de ignorar y que pasara rapidito. Hasta hace siete años, que es lo que llevo con mi marido y con la familia cósmica prestada que me tocó porque tengo hijastros, que son sus hijos, y él ama la Navidad. Para él la Navidad es la mejor época del año. Disfruta mucho la Navidad, hacemos las mejores cenas familiares, los mejores juegos, los regalos, todo, decorar la casa. Y con él empezó a despertar en mí esta parte hermosa de la Navidad. Me rescató. Yo siempre ya vi la Navidad como algo que, ok, para mí era como una ficción dentro de la ficción, donde sí recibes regalos, familiar, pero al final se volvió algo como, pues ya no era tan bonito para mí. ¿Sabes? Sobre todo era cuando era con la familia, con la familia de mi papá sí era como más normal, nada extraordinario, funcionaba, pero con la de mi mamá era como todo lo contrario a lo que tenía que hacer una Navidad. Era así como, ¿de qué es este desastre? Entonces yo traté por momentos de rescatar ese espíritu navideño y de pronto dije, ¡ay, ya! Y con mi marido ha sido como si volviera a ser una niña chiquita. ¿Tú crees que es donde dejaría el Polo Norte para quedarse con nosotros? ¿Tú crees que es donde dejaría el Polo Norte para quedarse con nosotros?